Comenzamos, comenzamos, vamos, largue, largue, largue nomás con Fabián Jou en Rincón de Amigos. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, no es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser. Etañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo, ya no echaré mis noches, pero tengo mujer. Me llevo tus sonrisas, se alargarán mis días, fuiste tiempo importante, pero tengo mujer. Un gran saludo. Para el más grande, el compositor de este tema, el monstruo Sebastián. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, no es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser. Etañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo, fuiste tiempo importante, pero tengo mujer. Me llevo tus sonrisas, si no te vuelvo a ver, si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Si no te vuelvo a ver, si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. El gran Fabián Show. Fabián, pero para mí has estado haciendo algunos cursos de teatro, hay una expresividad en tu cuerpo.